¡Sagitario! Bueno mis angelitos sagitarios, ustedes saben que son mis super consentidos, me encanta la gente de Sagitario, para que no se tomen personal lo que les voy a decir. Esta semana mis angelitos van a tender a exagerar todo, sí, 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 van a estar listos para que me les entreguen un Oscar, unas actuaciones brillantes realmente, porque pues digamos que van a andar un poquito sensibles, queriendo la atención de todo el mundo, y si me les dicen algo fuerte va a ser suficiente para que Sagitario se enoje y nos monte un drama de Padre y Señor mío. Allá, quiten esas caritas. Ustedes saben que generalmente son muy optimistas, son todos lindos, pero digamos que a ustedes toda esta etapa del encierro y lo que ha ocurrido últimamente, pues ya los tiene a ustedes al borde mis ángeles. Y ahora sí que ya están hartos de estar encerrados, no pueden lograr algunas de sus metas, y pues yo creo que ustedes van a ser unos de los más afectados esta semana con ese tema de no me siento a gusto, etcétera, etcétera. De esto ya habíamos hablado en el video del intro. Y bueno, yo sé mis ángeles que ustedes son súper lindos, que son personas muy optimistas, pero bueno, mis angelitos, todos tenemos nuestros malos momentos, y esta semana Sagitario va a entrar en ese túnel donde va a decir, ay caray, todo es negro, pero no, no se me preocupen, que la luz ya la van a ver en unos pocos días. Digamos que esto es únicamente, pues el proceso normal que estamos pasando todos, pero cuando son demasiado optimistas y personas muy positivas, como en el caso de Sagitario, estos dillitas y cuando hay este tipo de energía en el ambiente me les afecta duramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay tanta negatividad en el ambiente, mis angelitos, que lógicamente pues ustedes también se me sobrecargan, sobre todo con los amigos y los familiares que les piden consejos, esas personas que llegan súper cargadas, tristes, personas que llegan con muchísima negatividad y ahí está Sagitario, no te preocupes, todo va a estar bien, verás como pronto se arreglan las cosas. Y mal que bien, Sagitario, algo te queda de todo eso, incluyendo esos compañeritos de trabajo negativos, que siempre te están diciendo de lo mal que va todo en la empresa, etcétera, etcétera, pues el Sagitario, tarde o temprano, también termina por afectarme este tipo de energía. Y precisamente por esto, sobre todo los casados, sí, sí, tú Sagitario que me estás escuchando, que eres casado o tienes una novia, hay que cuidar lo que decimos, hay que llevarnos las cosas en calma y sobre todo tratar de no enojarnos porque les recuerdo que ustedes esta semana van a estar súper dramáticos y yo sé que me oigo muy exagerada porque a ustedes el drama no es algo que les asine, pero que quieren mis ángeles al mejor cocinero, se le va un tomate entero. Y esta semana, ahora sí que por tu propio bien, mantente alejado de personas desagradables. Y si eres un Sagitario, casado o casada, tómate las cosas con calma, hay que evitar las discusiones, porque con los signos de fuego esta semana no se crean que van a dar el hornito para bollos. Y si tomamos en cuenta que la tendencia va a ser exagerar todo, pues podrías tomar muy malas decisiones. Así que con calma esta semana, Sagitario, hay que respirar, hay que tomarnos las cosas de manera positiva, así como tú eres. No te pido más. El Sagitario que eres todos los días, a lo mejor esta semana te va a costar un poquito más de trabajo, pero inténtalo. Y bueno, los solteros también no van a andar de muy buen humor, que digamos, se pueden estar tomando ustedes también las cosas muy a pecho, así que si invitan a salir a esa persona especial y de repente le preguntan si les interesa o algo y esa persona les da una respuesta pues ambigua, no se lo tomen a pecho, mis ángeles, porque son ustedes. De hecho, yo les sugeriría que esta semana, si les interesa mucho a alguna persona, no me salgan esta semana. Por otro lado, sí es una muy buena semana para arreglar los problemas que traigan con alguna amistad, con algún familiar. Así es de que no les va a caer nada de mal compartir el café con algún amigo o con algún familiar, pero en cuestiones de amores, aunque mal no me les va a ir, lo vuelvo a repetir, sí podrían tomarse las cosas muy a pecho que les digan y cometer algunos errores de juicio. Bueno, ya están advertidos por ese lado. Por otro lado, en el trabajo, mis angelitos, las reglas no las vamos a inventar nosotros, esas ya existen desde hace muchísimos años. Y cuando entramos a trabajar a un lugar, nos parezca o no, las reglas que hay en ese lugar, pues las tenemos que acatar. Fíjate que por eso se llama trabajo y nos pagan un sueldo. Si fuera fácil aguantar jefes, obedecer reglas, no nos pagarían. Todo lo contrario, nos cobrarían por ir a esos lugares. Así que esta semana te me apegas a las reglas, nada de salirte o decir, es que yo creo que esto debe de ser así, o es que yo creo, yo pienso. No, tú ni crees ni piensas, porque acuérdate que te están pagando un sueldo y debes de acatar no solamente las órdenes, seguir los lineamientos de esa empresa. Y sí, hombre, yo también sé lo que es tener jefes, no es agradable. Y para los signos de fuego, esta semana va a ser muy pesado. Pero es una semana en la que tenemos que cuidar nuestras acciones. Hay que cuidar mucho cómo nos manejamos con los jefes para evitar malos entendidos. Por otro lado, con tus clientes o los pendientes que puedas tener, esos que te han tenido preocupado, lo más seguro es que comiencen a avanzar y cierres muy bien tu semana, pero eso sí, necesitas dedicarte a tu trabajo y no dejar que nadie te distraiga. Porque mira que te va a sobrar con quién platicar de los compañeritos de trabajo, pero esta semana es de trabajo. Sin embargo, no te me excedas demasiado, date tus tiempos para comer a tus horas, date tus tiempos para llegar a tu casa tranquilo, a darte un baño, a dormir tus horas completas para evitar que andes más irritable de lo normal. Y fuera de esto, mis angelitos, vamos a tener cuidado con lo que prometemos de preferencia. No se me comprometan a hacer cosas que no puedan hacer. No se me comprometan con los compañeros de trabajo a ayudarles en cosas que de antemano ustedes saben que no van a tener tiempo de hacer. Y ustedes también, mis angelitos de Sagitario, mucho cuidado con las bromas. Eviten las bromas en el trabajo y con la familia también van a tener que evitarlas, pero en el trabajo sobre todo, tengan cuidado con las bromas para que no se las vayan a tomar a mal. ¿De acuerdo? Ustedes lo más seguro es que quieran poner de buen humor a la mayoría de la gente del trabajo, pero tal vez las bromas esta semana no se tomen con la intención que van y puede haber algunos malos entendidos. Así que para evitarnos problemas, de preferencia, mis angelitos, no hagan bromas. Fuera de esto, la semana va a ser agradable en el trabajo, pero vas a tener que cuidar lo que ya te dije, ya sabes, jefes, bromas y el hecho de no enojarte si te dicen algo que no te parezca. Ahora sí que el carácter vamos a tener que cuidarlo. Y mira que me siento extraña diciéndote esto a ti, Sagitario, porque Sagitario está de mal humor cuando me lo hacen enojar nada más y batalla a la gente para ponerlos de mal humor. Pero ¿qué quieres? Esta semana así nos va a tocar, así que cuidadito. Y bueno, ya por último en casa, con la familia, con la pareja. Mis angelitos, ustedes son unos buenazos, pero buenazos. Quieren ver feliz siempre a la familia. Sin embargo, hay que aprender a decir no en ocasiones. No te me salgas con la familia del presupuesto familiar que ya tienes establecido y ahorrate problemas. Si hay que negarte, pues ni hablar. Ensayas si tú quieres en el espejo a decir no podemos en este momento, pero niégate a cualquier gasto innecesario o préstamos que de antemano tú sabes que no van a regresar. Y pues digamos que Sagitario no es muy bueno para cobrar porque no te gusta, te da más vergüenza a ti que a la persona que te debe. Y para evitarnos estos momentos incómodos, mejor mira, no prestamos y a la familia le decimos que no podemos salirnos del presupuesto familiar y nos evitamos dolores de cabeza y estar intranquilos. Las tensiones con la familia van a ser las de siempre. Acuérdate que no te le debes de acercar mucho a esos familiares negativos, no solamente porque te quitan el tiempo y te ponen de malas, sino porque no es lo tuyo, Sagitario. Y tomando en cuenta que vas a tender a exagerar todo esta semana, entre más lejos te mantengas de estas personas, mejor. Fuera de esto, la semana va a ser buena, defiende tu tranquilidad a como dé lugar y que no te dé pena decirle a alguien, no puedo, no quiero, en este momento no me siento del todo bien. Hay que aprender a decir no esta semana, Sagitario, y te aseguro que vas a tener una vida mucho más relajada. Sí, 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 no me hagas esa carita, que tú y yo sabemos que decir no te cuesta muchísimo trabajo. Pero no te va a caer mal de vez en cuando decir no o no puedo. Y bueno, está bien que hagas un poquito de arte dramático esta semana, pero nada de exagerar, porque acuérdate que tú vas a volver a la normalidad en unos días y después que te digan que te aventaste unos tangos que madre mía, no te va a gustar. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con ustedes. Les deseo una semana llena de sorpresas agradables. Les deseo que tengan una semana fácil y con muchísima suerte. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya saben, mis angelitos, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Y si les gustó el video, me regalan un like antes de irse. Bendiciones mis agitarios consentidos y que no se les olvide que los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.